¡Suscríbete al canal! Un saludo a César Uriel Madero, muchas gracias César Uriel Madero por tu ayuda y un gran saludo para ti Y por último un saludo a Leonardo Matías, muchas gracias Leonardo Matías por la ayuda y un gran saludo para ti Y bueno bros ahora si vamos a darle porque hay varios eventos y los estaba guardando para que jugáramos juntos en especial quiero que juguemos Les voy a decir cual, miren que tenemos 3 eventos activos pero el que más me interesa ahora es este, el Saku de la Tierra Pues nos garantizan al Salmoxex, Salmoxex si, nos lo garantizan bros y pues bueno esperemos lograrlo Casi nunca, no, casi nunca no, nunca he podido ganar estas ligas porque como tienen varias fases solo llego Creo que ya lo saben mucho, solo llego hasta la fase de esta premio de liga de depredadores Pero bueno esperemos esta vez si llegar a los dominadores y pues nada, vamos a darle Y es que esta vez vamos más fuertes y por eso digo que de pronto lo podemos lograr Y estas primeras batallas no necesitan que nos llevemos los más poderosos así que creo que con esto es suficiente Vamos a ver Tan tan tan, oh que es esto, miren eso bros Estas primeras batallas son muy fáciles, vaya que si Y es que increíble que pongan a contrincantes tan Pero bueno eso mientras salimos de esta liga, obviamente es porque estamos en esta liga y no había querido empezarla Para que la jugáramos juntos Y bueno aquí ya vamos a acabar con este tipo Vale, epic batalla bros Cuidada acá con el Mahungasaurus, ojo Ojo que Mahungasaurus, agresivo Miren, agresivo, pero que que manera Bueno Mahungasaurus, nos vemos, chao chao Tan tan, y nos quedaría el otro Vale, vale Y bueno, vaya que si están poderosos esos contrincantes Ojo, tenemos una ventaja impresionante Impresionante, se ve muy feo Se ve muy feo Vamos a darle tan 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 Y es que ya somos gloriosos Tenemos una gran, un gran parque Y espero seguirlo mejorando Y muchos me han escrito He estado muy pendiente de sus comentarios bros Y dice que busque al Gorgosuchus Si no estoy mal, así se llama el Gorgosuchus Es un híbrido Espero estar diciendo bien su nombre Pero me hablan de que es un híbrido muy poderoso De los más poderosos Y bueno, me puse a ver A buscarlo ahí en las, en la información Y los que necesito para sacarlo Unos se consiguen en el nivel 61 Y otros los tengo al nivel 20 Así que ya estoy en esa tarea de conseguir al Gorgosuchus Y quiero, quiero confirmar Vamos a confirmar, a ver Si porque necesitamos aprender Un momento, aquí Están los híbridos Y acá debe estar El Gorgosuchus Cuidado, cuidado Que está entre los últimos Espero estar diciendo bien el nombre Y eso es lo que quiero venir a confirmar Pan, pan, pan Y aquí está el Gorgosuchus Y sí, he visto muchos comentarios Diciéndome esto Y bueno, ya tengo al Gorgosaurus Al nivel 20 Y tengo otro Pero este, el Caprosuchus No lo tengo todavía Y dice Ahorita lo busqué Y dice que se consigue en el nivel 61 Así que bueno Ahí vamos en esa tarea También espero Destapar unos paquetes de oro macizo Ojo que tenemos ese video Bros Y depende de su apoyo Y bueno, vale Nos llevamos aquí Y sé que esto es mucho Pero bueno Y como estaba diciendo Espero destapar unos paquetes de oro macizo Para lograr También a ver si me salen de esos Y poder mejorarlos más rápido Y vale Acá nos vamos en la segunda batalla Contra Daniela Y vamos Daniela A tope Ojo También estoy pensando Pues vi una promoción De un paquete De mamut Y no sé Si sea muy buena idea Bros Gastar Porque son 30 mil Pero bueno Vi ese sobre Y lo estaba pensando Ahí sí que me pueden dejar Un comentario Aconsejándome Si sí lo hago O no lo hago Porque bueno Creo que son 5 días Nada más Lo que va a estar Y ya luego se iría Y vale Ya acá tenemos 2 Y nos quedaría 1 solo Y adiós a Daniela Ay Daniela Tienes que mejorar un poco Pero igual Es que aquí lo tiene Nivel 10 todos No, no, no ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que me lo llevo? ¡Pum! ¡Perfecto! Y vale Este amigo es un loco Para celebrar Vaya que le encanta Y bueno Vamos subiendo de puntos No sé si ya saldríamos De esa liga Porque son 5 ligas Vamos a ver Vamos nivel Y vale Subimos a supervivientes Y bueno Vamos Esperemos subir Y es que ya las últimas Se ponen muy muy difícil Bros Vaya que Por eso es que no lo había Podido lograr Esperemos esta vez Con el Indominus Con el nuevo híbrido Los Toposaurus Vaya Es que estamos armados Y bueno Nos vamos Acá con los Toposaurus El Indominus Ay, ay, ay Indominus Ay, 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 ay Se tiene como cautivado Como cautivado Vamos allá Vamos al Colosaurus Toposaurus Mira este Toposaurus Que tengo el nivel 10 Y vale Siento que con eso Todavía es suficiente No me voy a llevar Los fuertes todavía Vaya que las batallas Están muy sencillas Vamos a ver acá Igualmente Jonathan Jonathan no se ve De gran cosa Pero bueno El Suchumim El Suchumimus Y el que El que utilizamos En el híbrido Miren que grandote Son grandotes Son hermosas Y vale Ojo Sarcosuchus De los duros ¿No? Esto lo le dimos Pero fuerte Al Sarcosuchus Amigo Como te cambiamos De un momento a otro Así somos nosotros Buscándolo mejor Y tómalo Y no es que lo hayamos Querido cambiar Lo evolucionamos Porque lo volvimos Un híbrido Más poderoso Y es que estamos así Buscándolo Mejores De los mejores Y ojo Que nos espera El Gorgosuchus Que es Dizque otro De los poderosos Y vaya que Me he sorprendido Mucho bros Cuando leo Sus comentarios Porque cada vez Me doy cuenta Que tenemos Más poderosos Y como que Existen otras O sea Mejor dicho Hay más especies Que nos esperan Y eso me tiene Muy contento Ya con el Indominus Me había enamorado Y creía Porque había Algunos comentarios Que decían Que era el más fuerte Pero bueno De ahí vamos Mirando Quienes son Los más fuertes Y bueno Al igual Los necesitamos A todos Para tener Un grandioso parque Y vaya Que no me cae Casi No me he caído Ningún paquete De esos Así como Medio Bueno Y vale Nos iríamos A la tercera fase A la tercera fase No A la tercera batalla Cuarta batalla No No sé A ver Creo que esta Es la cuarta Max Lleva la cuenta Y ojo Ojo Que siento Que con esto Es suficiente Ojalá que sí Porque no han estado Muy fuertes Ya No sé si con esta fase Con esta batalla Subiríamos A la siguiente Liga O bueno No sé cómo Llamar eso Y vale No Acabamos Sobrados Todavía Tani Haz lo tuyo Tuntun Vale Se va El primero Todavía Llevamos Mucha ventaja Por acá Y aún No estoy Trayendo Los mejores Esperemos Esta vez Sí poder Lograr Estar En la liga De los De los Dominadores Creo que se llama Así Sí que sí Bueno amigo Te proteges Vale Espero sí estar En esa liga Porque estoy Loco Por ganarme Ese paquete Con esfuerzo Con mucho Esfuerzo Porque son Los más Difíciles Diría yo Que esas son Las ligas Más difíciles Porque sí Que las Mazmorras Por llamarlo así Se hacen Un poco Complicadas También Pero esas Al ser Oponentes También Bien muy Buenos Oye Esto se Complica Y bueno Aquí ya nos Quedaría Uno Solo Perfecto Tani Hazlo Tuyo Listo Papi Ahí se Fue Tómalo Así Somos Nosotros A tope No importa Que el rival Sea débil No Vamos a tope Y bueno Ahí está Tani Y vamos a ver Si logramos Subir la liga Es Bueno Como la fase O eso Vamos a ver Vamos a ver Pero ya ustedes Me entienden Esto Esto A ver Ay Nos falta Otra Otra batalla Para pasar Esta de Supervivientes Y vale Ahí está Pero si nos han salido Paqueticos De estos de misterioso Paqueticos Misteriosos Que también Debo mejorar Muchos raros Que no Que tengo Que no he mejorado Bros Pues me dijeron Que lo hiciera Porque hay eventos Que los voy a utilizar Mucho Y vale De nuevo Pam Pam No vamos Ahí está Entonces si debo Mejorar también Los raros Y los muy raros Y vaya que tengo Algunos Y tengo uno Para hacer un híbrido También Y bueno Es que estoy A tope Con este juego De verdad Me gusta mucho Y es de los que juego Día a día Vaya sea Que suba Un capítulo O no Suba contenido Estoy jugándolo Bros Me encanta mucho Este juego Y vale Y también Aprovecho Para agradecer Los que lo apoyan Porque si ustedes Lo siguen apoyando Yo lo sigo Trayendo Y lo más Pronto posible Si se puede Todos los días Todos los días También espero Que hayan eventos Pues no me gustaría Subir tampoco Cualquier cosa Pero si Que me encanta Grabar Estos capítulos Y ojo Que aquí Tani Se la hizo toda O sea Es que todavía Estamos Con una ventaja Impresionante Y bueno Tani Salgamos de esto Y con esto Ya salimos De la fase De supervivientes Y bueno Pasamos a la siguiente Fase Ya se pondría Un poco mejor Vale Tani Lo tenemos Yepa Papá Que pasa Que se ha quedado Listo Listo Vale Vale Y pasamos A los Cazadores Ahora si Bros Nos vamos De cazadores A cazar A todos Nuestros Oponentes Amigos Agárrense Que ha llegado Ojo Ay no Pensé Que iba a caer Vale 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 No lo llevamos Tómalo Y ahora si Nos fuimos Para la batalla Número uno De la fase Cazadores Y no se Si saldrán Si sal Si salga Uno más fuerte De oponentes Porque han estado Muy fáciles Solo Tani Ha logrado Hacer todo Y solo Y Tani Ahora está En nivel 20 Vaya que Tenemos un Trabajo Con Tani De subirlo De nivel Pero ha sido Complicado Conseguirlos Y bueno Esto se ve Un poco Mejor Por acá Ya Aquí las cosas Cambian Bueno Amigo No me Atacas Tómalo Ahí Estamos Nosotros Así Soy Yo Ya Ya quedaría Un solo Golpe El Metriah 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 Ojo Metriah Chao Chao Pum Perfecto Y bueno El Antart Pelita Hola Que nombre Están Loco Uy Miren Este Bros Que lindo Colorido Colorido Y muy Muy bueno De diseño Muy bonito Vaya que estoy Muy enamorado Del Indominus Por dos cosas Por lo fuerte Obviamente Y por su buen diseño Porque es que Tani También es muy fuerte Pero Tani Ay Tani Tani Llegó tarde De la repartición De diseños No sé Si a ustedes Les parezca Igual Pero a mi El Indominus Me encanta Me encanta Igual a Tani Le faltan Varias fases Y nos puede sorprender Ojo Ojo Que eso puede pasar Nos puede sorprender Y ahí está Pasamos Esta batalla Y ya vamos subiendo En la liga Cazadores Y ojo Que Tani Está escuchando Todo Tani Nos puede sorprender En la fase 40 Que tal Que se vuelva Bueno Ahí la dejamos Y vamos subiendo Tan 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 Bueno Subimos un poco Y liga Cazadores Tratarán Paquetitos Nos han salido Ahí está El paquetito Nos han salido En todo No de los mejores Pero nos ha salido En todo Paquetes Y vale Seguimos en esa fase Cazadores Ya se empieza A complicar Igual Tani Hizo toda la batalla No es que se empiece A complicar Sino que ya Empiezan a salir Como más a la medida Me imagino Que en la siguiente Liga Ahí si vamos A estar Parejos Vamos a ver Tan 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 Todavía Todavía está Muy sencillo Por acá Pero bueno Oh Mirenlo El Spinosaurus Que grande Pensé que era El Subchumichus Ese que Que también es muy grande Se parecía Se parecen Se parecen Muchísimo Ojo Vale Vale Eso parece Un Tiranosaurus Pensé Que Tiranotitan Vaya Que hay algunos Que todavía No conocemos Tómalo Adiós Si nos quedaría Uno solo Vale Vale Ojo Que Tani Se está Luciendo Hoy Hoy Tani Está A tope Cuidado Pun Vale Perfecto Oye Tani Estás A tope No Luciéndote Te tengo que mejorar Tani Tengo ese compromiso Y bueno Vamos a ver Cuanto subimos O sea que Por esta fase Si pasamos A A más de 50 Al puesto 50 Bueno Parece ser Que son como Cuatro batallas En esta fase O cinco Como mucho Ojo Ojo Que nos cae Ahí No nos cae Pero que pasa Que hemos quedado Tan cerca Vaya Y aquí Nos llevamos A Tani Al otro amiguito Y nos fuimos Vaya Tani Hoy está A tope Luciéndose Bros Vamos a ver Este contrincante Que tal nos sale Jacob Bueno Jacob Vamos a darle Igualmente Por acá Todavía no es que Se complique Mucho Y vale Vale Empieza Con toda Nosotros Con una Es suficiente Ahí está Tum 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 Vale amiguito Y acá Llevamos La ventaja Sobradísimos Ush Que grandote Es ese Sobradísimos Igual Ahí nuestro Amigo Jacob Atacándonos A tope Bueno Bueno Ahí está Vale Y nos Y nos quedaría Uno Y nos quedaría uno Solo Si que si Otro grande Vaya que tienen puros Grandes Este también está muy lindo Grandote Tan 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 Y nos atacan Bueno Bueno Nos quedaría Este último ataque Y tómalo Ahí está Perfecto Con eso Pasamos Esta batalla Y vamos a ver Cuántos puntos Subimos Llegamos a Que Treinta Puesto treinta Si sería como Con cuatro batallas Cinco Vamos a ver Vamos a ver En qué puesto Quedamos Tintintín Bueno Treinta y cinco Esto me huele Que van a ser Dos batallas más Y salimos De esta fase Ojo Que ahora si nos cae Ay 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 Cerca del Muy raro Pero bueno Nos salió este común Nos sirve Potenciadores Y un poco De todo Vale Perfecto Y seguimos Avanzando Chiquichín Nos llevamos Nos vamos a llevar A Indominus Así estoy ya Ya estoy así Vamos a verlo Para que vaya Calentando Para que vaya Calentando Porque ahorita Le va a tocar Un buen trabajo Creo que ya Las últimas Será solo con ellos Y bueno Amanda No me fijé bien Si habían fuertes No, no, no ¿Qué estoy diciendo De fuertes? Si miren eso Tres mil ¿Qué es eso? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Pum Tómalo Y muy Muy fuerte Ojo Que aquí Aún así Miren Cuatro No, no, no Lo tumban Ni por No, no, no Amanda Te proteges Amanda Juega La defensiva Indominus A lucirse Cuidado Va para Y nos vamos A tope Tómalo Adiós amigo Pum Pum Perfecto Y nos quedaría Uno solo Vale, vale Uy Que loco ese Ese no lo había visto Tan, tan, tan Nos atacan Vale Mejor Mejor Así queda desprotegido Y bueno No lo podemos llevar Con un ataque De cuatro Pum Tómalo Que golpazo Ese es un golpazo Con quince mil Catorce mil Que no se va a levantar Ojo Que indominus Ahí va calentando Ahí va calentando Lo vamos subiendo Vamos a ver Cuánto subimos Por acá A quince Bueno Ya estamos muy cerca De salir De esta liga Cazadores Y vale Vamos a ver Que nos sale Por acá La tengo Con estos paqueticos Estos paqueticos Misteriosos O sea Conmigo Los quieren todo Vale Y punticos Bueno Vale Ahora si Nos vamos Tómalo De nuevo Para que vaya calentando Nos llevamos A indominus Y vamos A ver El rival Esperemos Sea un poco Más fuerte Ya es hora De que se vaya Comportando Esto Bueno 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 Aquí ya Gancho Gancho Ya Tiene unos Al nivel Con mil De sangre Y bueno Eso me alegra Me alegra Que aquí ya Se está poniendo Mejor la cosa No Ojo Con ese pajarito Quinientos Miren El Tropegoterus Que nombres Tan largos Tómalo Ahí está Y que lindo Este Bros Miren que lindo Wow Es que como Como está Nivel 40 Tiene todo Su potencial Todos sus Colores Wow Muy muy Bello Muy robusto Un Un Ataque No me quiere Atacar Que pasa Amigo Que pasa Tómalo Adiós Y nos Quedaría Uno Solo El Suchuricterus Miren El Suchuricterus Creo que Tengo Yo tengo Un Suchuricterus Ojo Que ataque Con cinco Bueno Nos lo llevamos Ahí está Y creo que Con eso Salimos De esta fase Cazadores Fueron como Cinco Seis peleas En esta fase Y vale Y si Espero que Ya salgamos De esta A ver A ver Íbamos En puesto Número Quince Vamos A ver Tin 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 Ahí está Salimos A los Depredadores Y que Genial Quiero ubicarme Un poco Liga Depredadores Quiero ubicarme Como Donde estamos Siento que Esta era la que Casi siempre Llegaba Vamos A ver Vamos A ver Ya te Confirmo Ya te Confirmo Si que Si Bro Hasta Acá Era que Siempre Llegaba Y bueno Vamos A darle Ahora si A tope Bueno No tan a tope Porque No se Si El primero No creo Que sea Tan fuerte Vamos A ver Vamos A ver Amigo Ay que Alegría Me da Poder Pasar Esta Esta fase Bueno Bueno Esta Liga Y bueno Carlos Esto se Pone Ay Ahí Estaba El Gorgosuchus Mirenlo Bros Nivel 3 El Siguiente Creo que Ese es El Gorgosuchus Oh Mirenlo Ahí Está Hablando Del Rey De Roma Y El Gorgosuchus Que Se Asoma Ojo Ojo Lo Hemos Conocido Amigo Hola Mucho Gusto Mi Nome Es Maxi Tuning Oye Cálmate Amigo Se Ve Genial Espero Lograr Tenerte Gorgosuchus Todavía Estás Lejos De Mi Pero Espero Lograr Tenerte Ojo Pum Vale Vale Que Lindo Que Lindo Gorgosuchus Wow Tiene Muy Buenos Movimientos Ahí Estamos Dejese Complicar Bros Esto Se Empieza A complicar Y Genial Me Parece Genial Ya Las Batallas Se Empiezan A Poner Épicas Metriacantosaurus Wow Genial También Parece Un Tiranosaurus Es Primo Hermano Primo Hermano Ojo Que Se Lleva Tani Y Bueno Nos Quedaría Solo Lindo Estos Tipos Son Estos Tipo Pan A Toda Así Son Y Vaya Nos Quedaría Uno Solo Ahora Si Ojo Carlos Te Estabas Complicando Nos Quedarías Tu Solito Amiguito Cuidado Cuidado Que Se Viene De Que Manera Vale Vale Y Nosotros Con Especial No Es Más Así Terminamos Esta Batalla Miran Eso Tómalo Tómalo Y Bueno Amigo A Tu Casa Y Vale Ya Empiezan A Ponerse Las Batallas Épicas Y Es Que Vamos Avanzando De Que Manera Ya Vamos En Los Depredadores Y Bueno Espero Espero Lograr A Los Dominadores Espero Mantenerme Esta Vez En Esos Y Bueno Puesto 88 Vale Vale Nos Fuimos Oye Que Nos Cae Ahora Si Nos Cae Paquetico De Raro Pin Pin Potenciador Y Bueno Un Amiguito De Los Voladores Y Vale Punticos Vaya Vaya Estuvo Bueno Y Nos Vamos Ahora Si No Me Quiero Arriesgar Me Voy Con Los Mejores Con Los Mejores Ojo Con Ese Rival Ojo Que Va A Venirse Vamos A Ver Landon Un Gorgosuchus Igualmente Y O Sea Hay Varios Que Tienen El Gorgosuchus Miren Que Es Esto Este Es Un Saboteo Todo El Mundo Con El Gorgosuchus Que Pasa Donde Los Consiguieron Porque Yo Todavía No Lo Tengo Pan Pan Bueno Toma Gorgosuchus Adios Hay 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 Y Vale Ya Esto Lo Tenemos Bros Ya Esto Acá Mi Amiguito No Es Mucho Lo Que Va Hacer Y Vale Adios Tómalo Y Nos Quedaría Uno Solo Y Bueno Si Entonces Todos Tienen El Gorgosuchus Que Tal Voy a Poner En Esa Tarea Que Se Ve Complicado El Gorgosuchus No Es Tan Fácil De Conseguir Se Protege Vale Todavía Sientes Esperanzas Amigo Todavía Sientes Esperanzas Con Un Indominus Nivel 40 Vaya Vaya Ahora Si Ahí Esta Tómalo Y Seguimos Avanzando En Las Fases Y Vale Esta No Estuvo Tan Complicada Es Que Ya Sacamos Ya Sacamos Los Poderosos Ya Sacamos Los Poderosos Ahora Si Me Veo Confiado Me Veo Confiado Vamos A Ver Y Aquí Si Son Más Más Batallas Porque Oh Un paquete Legendario Bueno Bueno Acá son Más Batallas Porque Hemos Avanzado Como 10 Puestos Por Batalla Así Que Pueden Ser Unas 9 Batallas O 10 Batallas No Hemos Avanzado Como 12 Puestos Por Batalla Ahí Estamos Vale Vale Y Nos Vamos Si Que Si Veamos El Rival Amigo No No Tan Complicado No Lo Veo Complicado Por Ningún Lado Bueno Esto Está Más Fácil De Lo Que Pensaba Si Nos Llevamos Al Primero Tómalo Oye Esto Está Muy Sencillo Esta Batalla Ojo 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 Que Hacen Un Cambio Innecesario Y Nos Llevamos A Este También Vale Y Nos Quedaría Uno Solo Creería Yo Que Se Tendría Que Haber Protegido Mi Amigo Lo Aceptó Aquí No Tengo Nada Que Hacer Estos Tipos Son Unos Cracks Adiós Y Lo Tenemos Y Vaya Ya Cada vez Estamos Más Cerca De Los Dominadores Vamos Casi En La Mitad De Estos Depredadores Subimos Hasta El Y Vale Ojo Que Por Aquí Vi Un Paquete Legendario Bueno 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 No Digo Nada No Digo Nada Nos Vamos Nos Vamos Así Nomás Listo Veamos El Rival Vamos Amigo Tan 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 Todavía Están No Lo Veo Complic Ay Miren El Gorgosuchus Ese Es el Que Necesito Para Ah No El Gorgosaurus Es el Que Necesito Para Hacer El Gorgosuchus Bueno Nos Llevamos El Gorgosaurus Tomalo Vale Y bueno Es que Me veo Súper Confiado Con Este Equipo Que Tengo Vaya Me siento Súper Bien Nunca Había Estado Tan Cerca De Los Dominadores Solo Una Vez Llegué Al Puesto 99 Y Me Sacaron Al Ratico Es lo Máximo Que Pude Hacer Pero No Tenía Los Recursos Ni Siquiese Para Estar Ahí Fue Puro Puro Insistir 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 Pero Bueno Esta Vez Si Me Veo Con Los Recursos Ojo 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 Que Se Vienen Con Cinco No Nos Atacan Se Protege Ni Se Protege Ni Ni Ataca Amigo Chao Chao Y Vale Seguimos Ganando Y Seguimos Avanzando Quiero Ver Quiero Ver Los Contricantes Poderosos Estamos Muy Cerca De Los Poderosos Vale Ojo Mil 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 Bueno Bueno Ahí más o Menos Ahí más o Menos Todavía Nos Falta Subir Un Poco Más Para Ver Una Buena Epic Batalla Creo Estas Todavía Tenemos Un Poco De Ventaja Diría Yo Llevamos Las De Ganar Tómalo Con Eso Cae El Primero Vale Amiguito Amigo Aquí Llevamos Las De Ganar Total Que Vas A Hacer Vale Vaya Indominus Se está Luciendo Así Como Tani Al Principio Se Lució Vaya Indominus Está A tope Se Está Luciendo Cuidado Cuidado Que Me Lo Llevo Aquí Que Vas A Hacer Amigo No Me Digas Que Te Vas A Proteger Igual Adiós Chao Vale Y Seguimos Subiendo Y Seguimos Avanzando Todavía No No Hemos Encontrado Un Contricante Como Del Del Mismo Calibre Que Tenga Muy Poderosos Así Como Ya Tenemos Nosotros Ojo Que Subimos Al 44 Vale Vale Y Es Que Siento Que Que Ya Lo Voy A Lograr Ay Siento Que Si Bros Me Siento Tan Tranquilo Que Alegría Nunca Había Nunca Había Podido Había Podido Entrar A Los Dominadores No Lo He Podido Lograr Total Así Que Vamos A Hacerlo De Verdad Hoy Si Va A Ser De Verdad Tan 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 Y Vamos Que No Nos Detiene Nada Vamos A ver El Rival Ojo Bueno 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 Todavía Todavía No Los Veo Tan Complicados Vaya Vaya Que Nos Vamos De Ataque Y Nos Llevamos El Primero De Una Bueno Acá Está El Otro Amiguito Ojo Se Protege No Se Protege Con Dos Nos Llevamos El Segundo Y Nos Quedaría Uno Solo Y Es Que Indominus Está A Tope Amigo Que Te Has Lucido Ha Hecho Todas Las Batallas Casi Después De Tani Tani Hizo Todas Las Primeras Y Luego Tu Hiciste Todo Lo Siguiente Indominus Creo Que Nos Vas A Llevar Hasta La Liga De Domin Dominadores Poderoso Grandioso Wow Y Miren El Mammut También Nos Espera Según Tengo Entendido El Mammut Es Fuerte Y Es Uno De Los Más Fuertes De Los Cenozoicos Y Aprovecho También Para Agradecer Los Que Apoyan Esa Esa Serie De Los Cenozoicos Que Bueno Me Encanta Mucho Esa Serie Muy Genial Es Esas Criaturas Y Vale Que Nos Cae Pa Paquetes Que La Tengo A tope Con Estos Paquetes Pero No Me Sale Legendarios Ah No Me Sale Un Paquetico Legendario Bueno Bueno Ahí Vamos Puesto Número 31 Muy Cerca Estamos Nos Llevamos Acá A Nuestra Familia Y Vale Pan 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 Veamos El Rival 1500 1000 1000 Bueno Bueno Por fin Vemos uno De 1500 Porque No habían Llegado Oh Miren Que lindo El Primosuchus Wow No es tan fuerte Porque ya está En sus últimos niveles Pero Si es muy lindo Divino Bros Ese color Azul Espectacular Y vale Vale Que acá Nos vamos Tómalo No lo llevamos Tómalo Pum 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 Ahí está Adiós Amigo Ese era como El más fuerte Que tenían Y no atacas Vale No ataco Yo tampoco No te preocupes Que ahora Si voy a atacar Atácame Amigo Atácame Eso es Eso estuvo Perfecto Perfecto Te quedan Dos Vale Ahí está Lo que necesitas Ahí a ver Me faltó Una Listo Tómalo Y nos quedaría Uno Solito Tengo Para hacer El especial El especial De ocho Puntos Tan 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 Atácanos O si no Atac Igualmente Amigo Igualmente Ay No lo Tumba Miren Especial Vale Tómalo Pum Tum Tum Perfecto 18000 No me fijé Cuanto era Wow Y estamos Muy cerquita Estamos muy cerquita De los depredadores Demasiado cerca Diría yo A ver A cuantos puestos Estamos Tan 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 Ahí estamos Puesto 18 18 Puesticos Vamos Vamos Ay no Oro Bueno No importa Orito Por aquí Vale Vale Y ahora Si No vamos Estamos muy cerca De entrar A esa Grandiosa Liga De Dominadores Y vale Vamos a ver Nuestro Rival Ojo Miren Esto Bros Ojo Primer Rival Un Chutiranus Primer Rival Tan Poderoso Miren El Chutiranus Que lindo Tan Solo Que Hermoso Y Ojo Que Rivales Ya No es Que sean Tampoco Fáciles Fáciles Acá Ya se Empiezan A poner Miren Wow Bueno Esto era Lo que Estaba Esperando Aquí Estamos Poniendo A prueba Nuestro Equipo Y vale No Nos Ataca Están Asustados Están Un poco Asustados Tan 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 Con Tres No es Mucho Es que Indominus Con Dos mil Es una Barbaridad Es una Barbaridad Vale Y me Faltó Un Golpe Ay No Max Te Faltó Un Golpe Bueno Lo Tenemos Ya Un Solo Golpe Un Cuatro Oye Es que La verdad Indominus Es una Barbaridad Lo Atacan Y Solo Con Con Unos Golpecitos O sea Es el Rey Es el Rey De esto Pum 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 Y Bueno Vamos A tope Y nos Quedaría Uno Solo Amigo Tú Nos Puedes Tumbar Atácanos Un Cuatro Y caemos Caeríamos Que vas a hacer Que vas a hacer No quieres atacar No Que paso Se te cayo El internet Que te paso Amigo No se que te paso Pero Chao Nos fuimos Hoy fue Día especial Día de todo O sea Te luciste De que manera Indominus De que manera Como los cracks Como los verdaderos cracks Que sos Ojo Ojo Y vale Ya con esto Estamos Creo No se si entraremos Con esto Pero estamos Muy cerquita A unos cuantos Puestos Diría yo A unos Seis puestos Vamos a ver A cuatro Puestos Y vale Con esta batalla Que se viene Ya lograremos Entrar Si que si Tan 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 Ahí está amigo Uno Dos Tres Tómalo Nos sirve De todo Un poco Que nos sirve Y bueno Ya estamos En la batalla La que nos va a lograr Entrar a los dominadores Esta va a ser Esta es la grandiosa batalla Y veamos el rival Vamos a verlo Amigo Tan 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 Taran Bueno Miren a Tani A un híbrido No conozco ese híbrido Miren ese híbrido Que está el último Miren un bailarín Al nivel 34 Tani El poderoso Tani Al nivel 10 Y bueno No es tan Que tampoco Gran cosa Pero Está bien La batalla Ojo Ojo Se nota Que somos Muy poderosos Se nota Que tenemos Que estar En la liga De dominadores Ahí donde Van a estar Nuestros contrincantes Y vale Y vale noche Vamos a Tani Ahí está Miren este híbrido El Tapejalosaurus Bueno Tapejalosaurus Tan 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 Creo que me lo llevo Me lo llevo Adiós amigo Ahí está Y con esta batalla Entramos a la fase De dominadores Y que genial Y pues Espero les haya gustado El video Si se hayan entretenido Si fue así Si veo que lo apoyan Prometo subir las peleas De la fase De dominadores Pero en otro capítulo Aparte Ahí está Dominadores Ahí somos Los cracks De cracks Ahí estamos Y bueno Me queda gran trabajo Acá con los dominadores Y bueno Espero les haya gustado Como les dije Si fue así No olviden ayudarme Con su like Recuerden que yo soy Maxi Tuning Y nos vemos En el próximo video Chao chao Chau BASES SUCKS